Hey amigos de Atomix, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Estoy aquí con el buen Jorge Arellano, a.k.a. Oroboros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Clau? Muy bien. Muy bien. Ya es tu primer unboxing después de tu trágica operación. Es mi primer unboxing. Estamos ya de regreso con esta sección y tenemos uno, ¿qué puedo decir? Más que importante y de los más esperados por muchos. Se trata de la consola de Xbox 360, edición limitada de Star Wars que incluye Kinect y algunas cosas más que ahorita verán. Está bien bonita, ¿no? Así es. La caja está bien bonita. Yo no tiraría la caja. La gente de Microsoft Xbox nos hizo el favor de enviarla para que la chequemos, la probemos y lo mejor de todo es para que la regalemos a toda la comunidad. Así es, escuchó muy bien. Exacto. Pronto diremos las dinámicas, si quieren estar al pendiente. Pero bueno, vamos a comenzar con este unboxing que la verdad es una de las consolas más lindas que hemos visto de edición especial desde que salió el Xbox 360 para esta generación y que sufrió un par de retrasos y bueno, finalmente ya es un hecho. La consola va a estar disponible el próximo 6 de abril aquí en México junto con el juego. A un precio sugerido de $6,999 pesos. $6,999 pesos, $7,000 pesos. Precio sugerido en las tiendas que usted ya conoce de su preferencia. Claro, claro, les incluye obviamente la consola, el control, disco duro de 320 GB, Kinect, una diadema y dos juegos, Star Wars Kinect y no lo alcanzo a ver bien, Kinect Adventures. Lo más bonito es que el control es dorado y con estilo cromado y que la consola tiene sonidos. Ya lo mostraremos más adelante, pero vamos a comenzar con este unboxing. Ya no hay cuchillito, subió de nivel. K está peor, güey, que está más grande el cuchillo, me asusta un poco. Dejamos para acá. Fue este para allá. Luroboros. Al rato vamos a sacar como el de Halloween, güey, el de Myers. ¿Hace ahorita? Ahí está. Ahí está, ya. Yo tengo uno en mi casa como de Rambo, güey, lo voy a traer. Es en serio, mi papá me lo regaló de niño, güey. Lo juro, güey, lo tengo, de verdad, mi papá me lo regaló, güey. Era fan de Rambo. Después de que sacaste tu cuchillo, me dio un poco de miedo. Pero ahí viene el clásico papeleo, la póliza de garantía. No juegues ocho horas seguidas. Exacto. Al baño, etcétera. ¿Cómo no ocho? ¿Por qué no ocho? Doce. Doce horas. Lea cuidadosamente. Los manualitos. Los manualitos. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. Día de configuración. ¿Qué me trae? Y esto es... Lo voy a romper. Lo voy a romper. Ahí está. ¡Chao! Y ahora sí. Y ahora sí dejamos esto a un lado. Y ahora sí. Huele bien rico. Huele bien rico. Es la que vamos a regalar. Así es. Vamos a ver si la funcionamos. Los puertos USB. Otro encendido. Todos los puertos. Su Xbox normal. Tiene aquí un detallito. Industrial Automaton. Es que fabrican R2P2. Muy bien. A ver. Está linda. La verdad. Está bien bonita. Sí tiene un acabado muy, muy, muy lindo. Sobra decir que el blanco con el azul se ve bastante bien. Bueno. Finalmente la tenemos aquí después de varios retrasos. Y ya. Por fin está la consola aquí. Yo creo que la pena la espera. Claro. Que aquí el punto es. ¿Cómo se verá mejor? No. Esa va paradita, ¿no? Costado. Paradita. Como usted quiera. A ver. Ponemos por acá. Y seguimos con. Los juegos. Trae, como ya lo habías mencionado. Kinect Adventures. Que es uno de los juegos que salió con el lanzamiento de Kinect. Hace ya un rato. Y por supuesto está Kinect Star Wars. Así es. La verdad. Vengas por acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí. Obviamente. Viene el dispositivo de Microsoft Kinect. No se deja. A ver. Obviamente los cables. Los cables clásicos. Las cables. Estas son otras cosas más importantes que acompaña a esta consola edición especial. Se trata del control. Es uno solo. Es un solo control. Tengo que control. Cromado. Nada más. Del color de citripio. Tiene este detallito aquí en la parte inferior que es como de cableado. Luce muy bien. El acabado del control. Negro, dorado. Como de caballero del zodíaco. Así es. Te trae el nuevo modelo de pad. Que se acomodó como para los juegos de fighting. Y la verdad es que está muy bonito. Está lindo. ¿Qué más trae, bro? Para que haga el socialité. La voy a abrir. Ya todo el mundo conoce estas diademas. Pero para que no se quede nada. Ahí está. Así es. Clásica. Muy bien. Para que ligue mientras está ahí en línea. Y tenemos el Kinect. Es el único modelo. Más bien la única versión de Kinect blanco. Si quieren un Kinect blanco. La única manera en la que lo pueden tenerlo es. Con esta consola. Con esta consola. Ahí está. Qué obo. Entonces tenemos la consola. El blanco con acabado sin azul. Tenemos. El Kinect. En color blanco. Y tenemos el control cromado. Ahí nomás. Ahí está. Bien. Pues ya abrimos la consola. Y ahora lo que vamos a hacer es. Que ustedes. Tratamos de una edición limitada. Trae sonidos. Star Wars. Clásicos. Trae en par. Entonces. Queremos que. Usted, querido público, los escuche. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a poner la paradita. Muy bien. A ver. A ver. Creo que si abres la bandeja. No alcanzo a ver nada. A ver. Benfer. Puede ser close up. Y aquí adentro de la bandeja. Trae un pequeño mensaje. No sé si Fer alcanza. A ver. Se ratificarán. Qué padre ese. Está padrísimo. Genial esta consola. Creo que es la Xbox más bonita que he visto. Sí. Yo también. Es como de las mejores ediciones que hemos visto. Pues ideal para cualquier fanático de Star Wars. La verdad es que los sacados están muy, muy lindos. El control. Creo que sí valió la pena la espera. El control cromado. Todo. Y bueno. Ahí. Ahí. Si está pensando seriamente en cambiar su consola o hacerse una. Si no tenían Xbox. Es el mejor momento para comprar. Es un buen momento. Recordamos que está disponible ya a partir del próximo viernes. 6 de abril. A un precio sugerido de $6,999 pesos. Casi $7,000. Supongo que la mayoría de las tiendas de prestigio. Va a estar como en $7,290. O no sabemos. Pero bueno. Ese precio es casi $7,000 pesos. Trae un discurso de 320 gigas. Un solo control. No se confunda. Un solo control. Edición limitada. Color dorado. Cromado. Su Kinect. Su Kinect blanco. Su diadema. Por supuesto el juego de Kinect Star Wars. Y el juego de Kinect Adventures. Y. Tu poster. Su postercito. Todo muy bonito. Por favor. Mi cumpleaños es el próximo sábado. Sábado 7 de abril. Así que. También tú Fer. Vamos a hacer un. Igual. Estoy abierto a este tipo de regalos. Y bueno bro. Algo más que quieras agregar. Pues nada más que no olviden que la. Esta misma consola que acabamos de abrir. La vamos a regalar en el sitio. Estén muy al pendiente. Así es. La vamos a regalar. Tienen que ser muy fans de Star Wars. Y de Xbox. Para poderse la llevar. Todavía no les vamos a decir la dinámica. Sí. Pero realmente vale mucho la pena. Que hagan el esfuerzo y el intento por ganarse. Está muy muy padre la consola. Va a estar bueno. No se pierdan ahí de la convocatoria para el concurso. Podemos volver a poner soniditos. Ahí está. Recuerden señores. Seis de abril. Igual si alguien se quiere poner guapo. Mi cumpleaños es el sábado 7. Dudo que. Hay algún valiente. Pero bueno. Vamos a hacer un Claudio. Ok. Estaría bien. Pues bueno. Muchas gracias por este unboxing. Y. Claro. No se pierdan. El próximo mes tendremos también el unboxing. Por supuesto. De la edición de Diablo 3. Así es. Y se va a poner bueno. Fer ahí en las cámaras. Juro. Nos vemos. Cuídense. Muy bien. Chao. Chao. Feel the force when you are the controller.